Música Gracias por contarme esto Siempre estás tratando, siempre estás tratando Ya déjate de tratar de hacer algo con tu vida, ¿sí? Por favor No, 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 sigas Koch es la puesta en escena con la que el actor mexicano Diego Luna regresa al teatro Acompañen a Diego, los actores José María Yaspic e Ilse Salas Bajo la dirección de Antonio Serrano, cineasta que dirigió Sexo, Pudor y Lágrimas Y la historia del cura Miguel Hidalgo, entre otras ¿Qué es eso? Yo ya no me quiero esperar Y me engañaste ¿Me engañaste con una perra, vaca jordazola? No, no quiero que te pongas en esa perra ¿Qué pendejo? A ver, di algo, pedazo de mierda Mierda, mierda Explícate o algo Eres un pobre pendejo Eres un bueno para nada Eres como un arroyito para mi gente Es un arroyito Y yo necesito un puto río ¿Y tú también? ¿Qué? Dime algo, por favor, te lo ruego Dime algo Ya se me olvidó Pero yo he hecho cosas Yo traje la ritografía de allá adentro En Koch se cuenta la historia de Juan Interpretada por Diego Luna Un homosexual que después de vivir años de relación con su pareja Interpretada por José María Yaspic Decide terminar con él Es entonces cuando aparece en escena El personaje de ella Interpretado por Ilse Salas Una chica que le plantea una nueva visión del amor Y con lo que inicia una nueva relación Pronto no sabe decidirse con cuál de los dos es mejor quedarse Por lo que organiza una escena de confrontación El libreto nació durante la estancia del autor en México Cuando vino de intercambio cultural Una invitación a unas peleas de gallos Fue lo que detonó la idea de esta puesta en escena Misma que debutó en el Royal Court Theatre de Londres En 2009 Y se hizo acreedora del premio Olivier A la obra más sobresaliente del año Diego Luna recordó que su primer encuentro con esta historia Fue fácil y rápido En enero de este año se la presentó una amiga en Londres, Inglaterra Y al quedar fascinado habló con el productor Claudio Carrera Quien le dio luz verde Pues buscaban una obra que colocar en el Teatro Insurgentes de esta ciudad Cox se estrena oficialmente este 4 de mayo Con funciones de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes No me pasa igual, sin que tengamos que entrar en detalle ¡Qué chingorra! Haces que se me pare ¿Qué? Que se me ponga dura, dura pieza, dura... Ya, 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 ya ¿No sabes qué? Vámonos de aquí Ok, ¿el tuyo o el mío? No, el mío no es mío, el suyo Vamos al tuyo Ok, ok Ya sé dónde es Gracias